todo lo que vea que ella se me dice no va a ser ella también mira mami baila así abajo abajo como no son los morelos y hace una coreografía ah y yo no despega de los viejitos del piso ¡Ups! Oh oh ¿Sonando pan, mamá? Aplaude, mami Son trompos o bien? ¿Que ya no va a salir? Agua Ah, le salió agua al revés Si, tenía agua Andale ¿Se cayó? Mayren y Johanna Mayren y Isabel, Sosa Brito, 14 de junio de 2016 Estas dos pequeñitas cumplen año el mismo día, 22 de agosto Una de 8 meses y la otra cronación normal ¡Gracias!